Nerva, auténtico epicentro de la cultura y la diversión en este fin de semana. Así podemos resumir todo lo que se ha vivido en la localidad minera con motivo de la fiesta de la primavera y encuentro de asociaciones. La pandemia vivida había dejado en stand-by una de las actividades más señeras de cuantas se realizan en Nerva, pero el retorno a esta actividad ha sido acogida de manera muy intensa por organizadores y participantes. Es una gran apuesta que implica distintas áreas del Ayuntamiento de Nerva como participación ciudadana, cultura o juventud, para hacer realidad un evento en el que se han sucedido todo tipo de apartados que han convertido el Parque Municipal Sor Modesta en la ventana más importante de socialización desde que la relajación de las medidas contra la COVID-19 permite recuperar todo aquello que no ha podido celebrarse en tiempos donde la cultura y las ilusiones estuvieron confinadas. Tanto el sábado como el domingo la actividad ha sido frenética con talleres, mercado artesanal, actividades de todo tipo, danza, música, deporte y muchas ganas de diversión que se han reflejado en un parque abarrotado de gente que incluso desde otros pueblos llegaban a Nerva para encontrar un abanico de posibilidades muy importante para hacer del caluroso fin de semana ese lugar de reunión y divertimento ideal para todas las franjas de edad. Bueno, pues estamos aquí, como ven, muy bien acompañados en esta fiesta de la primavera. Vamos a ir haciendo un repaso por los stands y por todo lo que tenemos aquí. Estamos con Julia Sicardo de Club Roja. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que habéis puesto aquí? ¿Cuál es vuestra participación hoy en esta fiesta? Nosotros, bueno, ante todo, buenas tardes. ¿Cuál es? Hemos querido adelantarnos un poquito a ese día. Entonces nosotros lo que vamos a trabajar son varias actividades de sensibilización pues hacia el medio ambiente y para que desde los pequeñitos hasta los más mayores sepan cuidar lo que es eso que se nos ha dado por naturaleza propia. Y lo que vamos a hacer son actividades de reciclaje, ¿vale? Con unos tapones vamos a decorar, vamos a hacer unos murales con motivos primaverales. Y vamos, estos murales después se pueden poner perfectamente en jardines y en rotondas y demás y son muy decorativos. Después también vamos a hacer con botellas de plástico, vamos a hacer maceteros o lapiceros, lo que ellos quieran hacer. Lo decorarán a su gusto. Por eso tenemos también, porque vamos a trabajar también, el desarrollo sostenible, ¿vale? Y tenemos unas tarjetitas en las que los niños o mayores o jóvenes tienen que pensar un poco en las cuatro cosas que se pueden hacer para mejorar el medio ambiente y también nuestro bienestar, el futuro y el presente. Y es trabajar desde saber qué aportarían ellos para reciclar, para el consumo responsable, en fin, una serie de cosas que aparecen en la tarjetita. Muy bien. Y por último también vamos a trabajar lo que son los hábitos saludables. Con un juego de pasapalabras sobre la higiene personal, sobre los hábitos saludables con la pirámide. Y tenemos una actividad para los jóvenes ya, no los niños tan niños, sino los más jóvenes, adolescentes y demás, que es para la prevención del alcohol, ¿vale? Que es un hábito nocivo y que no nos ayuda a tener una vida saludable. Muy bien. Y es un juego con un patinete, unas gafas de estas que distorsionan un poco. Pues muy bien. En fin, a ver cómo se nos da. Veo sobre todo muchos niños y esto es muy importante porque de ellos depende que este mundo que le estamos dejando un poco maltrecho sea algo mejor mañana. Hombre, claro. La educación debe empezar desde abajo del todo. Si desde abajo del todo no educamos para todos estos valores, cuando lleguemos a las edades de nosotros, ellos no tienen inculcado eso. Entonces, al final no avanzamos. Primero hay que educar desde pequeñitos y ellos mismos también nos tienen que ayudar a llevar este aprendizaje a sus casas. Y que junto con sus padres también colaboren en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues muy bien. Bueno, los niños es importante que se acerquen y los mayores a veces que no actuemos como niños irresponsables. También, también. Los niños deben, aprenden mucho, son esponjas, pero también los mayores son los que tienen que saber que eso que estamos enseñando a los niños no es nada malo y que ellos también lo tienen que llevar a la práctica. Y aprender de ellos, que ellos son los primeros que nos enseñan a muchas cosas. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos hacer para cuidar del medio ambiente? Reciclar. Reciclar. ¿Reciclar? Por ejemplo, ¿cómo se recicla? Pues echando cada cosa en su contenedor. Eso es. Para que se pueda clasificar y reutilizar, ¿no? Y reutilizar. Muy bien. ¿Usted es del Paris Saint-Germain? Sí. ¿Verdad? Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos para reciclar y para cuidar el medio ambiente? ¿Qué tenemos que hacer? Pues no podemos tirar muchas cosas al suelo, ya que eso lo podría contaminar mucho al aire y después nosotros nos estamos afectando a nosotros mismos. Y cuando cortamos demasiado árboles y no replantamos, pues estamos contaminando y nos quedamos sin aire y al final nosotros nos estamos afectando a nosotros mismos. Bueno, pues aquí estamos con Inmaculada Carmona, que nos va a comentar qué es lo que ha puesto en esta fiesta de la primavera. O sea, que aquí a veces con muy poquitas cosas se puede llamar la atención sobre todo de los chavales, de los más jóvenes. Inmaculada, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Pues es una tómbola de juguetes y los niños tienen que coger un papelito y descubrir qué es lo que les ha tocado. Muy bien. O sea, ellos vienen, cogen un papel y saben qué cosa les ha tocado, ¿no? Claro, y a lo mejor les pone pelota de fútbol, pues a lo mejor pueden elegir entre tres porque hay algunos niños que no se conforman o dicen esto no me gusta y entonces hay que tener también segundas opciones por si no... De acuerdo. Bueno, y lo más importante es que todos estos juguetes, todo esto que vemos aquí, ¿dónde ha salido? Esto es de mi hermano y mío, que están prácticamente nuevos y por no tirarlos, pues que otro niño le pueda dar un segundo uso. Muy bien. Hombre, esto es muy importante, ¿no? Porque, hombre, si esto se pusiera de moda, en todas las casas se acumulan juguetes, cosas que se pueden intercambiar y, bueno, nuevas posibilidades. Seguramente todas las familias tendrán una o dos cajas en el garaje que le esté estorbando y otro niño a lo mejor le hace ilusión tenerlo. Claro, pues muy bien. Y, bueno, ¿los chavales qué es lo que más les interesa? ¿Qué curiosidad le da? Los libros de colorear o cosas así de manualidad, de que puedan ellos también participar en algo, no solo un simple juguete, un cacharro. Muy bien. Bueno, ¿y qué te parece todo lo que se ha montado en esta fiesta de la primavera, todo este escaparate itinerante que hoy tenemos aquí? A mí es que me gusta mucho esta fiesta y además que se nota que la gente tenía ya ganas, porque hace varios años que no podemos participar y, de momento, yo creo que está muy bien. Muy bien. Bueno, esto es importante y, sobre todo, repito, que se le dé utilidad a cosas que tenemos en casa y que pueda hacer mucha ilusión a otros. Sí, de eso se trata. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pues aquí estamos ahora en otro stand. Estamos aquí con Manuel Panal. Manuel, cuéntame qué es lo que tienes hoy por aquí y qué ofreces. Bueno, pues tengo una variedad, que tengo libros, tengo algunos juguetitos, barro, que también llevo y, como veis aquí, antigüedad. Llevo molinillos de café antiguo, unas cajitas que suelo hacer yo y algunas figuritas. O sea, llevo una variedad de complementos y artículos para satisfacer al público. Bueno, hay cosas interesantes, por ejemplo, libros, que alguien se interese por un libro siempre es bueno. Hombre, la verdad que la cultura hace muchísimo. De hecho, yo, de vez en cuando, leo y normalmente tengo un diccionario al lado, porque hay palabras que no... Y bueno, como sabéis ustedes, pues hago teatro, que eso es lo que... y pues me encanta todo lo que es la cultura y aprender. Yo soy el primer discípulo de la enseñanza. Bueno, y otro apartado importante es que aquí hay muchas cosas que son productos de tus actitudes artísticas, ¿no? O sea, que lo haces tú. Bueno, hay algunas cajitas que he hecho yo y luego reciclo. Por ejemplo, a los pescadores estos, pues yo les he puesto las cañitas, porque, en fin, cositas así. Bueno, y cuéntame, ya que me has comentado lo del teatro, exitazo el otro día, ¿no? Con la obra de teatro. Sí, 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 sí. Yo, la verdad que... que llenó mucho, llenó... yo esperaba que... esperaba que fuera un éxito, pero las críticas han sido muy buenas. Y de hecho, un tema tan delicado como está la orden del día, que es la violencia de género, ¿no? Y entonces, pues la verdad que para mí ha sido una gran satisfacción. Bueno, pues cuéntame, ¿qué te parece todo lo que se ha dispuesto en esta fiesta de la primavera después de ese parón que hemos tenido? Bueno, pues eso ha sido, la verdad que, pues una inyección de espíritu, ¿no? De energía positiva, porque la... como lo estamos llevando, el ser humano es tan fuerte que a veces, pues, está por encima de todos los males, ¿no? Y gracias a Dios, pues, pues, es un orgullo, es un orgullo que el ser humano, aparte de cómo está ahora, pues, la situación, ¿no? Y entonces... Manuel, muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros siempre. De verdad, un beso para todos. En cualquier sitio se puede hacer hasta encaje de bolillos. Aquí estamos con la asociación Concha Espina, cuéntame, ¿qué tenéis por aquí? Pues mira, tenemos un poquito de las muestras de las cosas que se hacen. Se hacen muchas más cosas, pero aparte de que no están todas las socias, han venido las muy primorosas, como son las hermanas Martínez, que son las que están haciendo ahora mismo en cajes de bolillos, que para mí es lo más difícil. Para mí sí. Para mí sí. Yo he empezado con las muestras, pero yo no las he terminado. Con eso te lo digo todo. Bueno, pero esto es muy curioso, ¿no? Cosas que se han hecho de toda la vida y esto hay que mantenerlo también. Mira, aparte de que todo esto se conoce porque ha sido de toda la vida, esto es lo más actual que tenemos haciendo. Y esto es curioso, de verdad, curioso, curioso, porque además esto era el password. Yo no sé si lo digo bien porque eso es de inglés. Esto era lo que hacían los que iban a conquistar el oeste de los restos de las telas. Y ahora pues ha modernizado y no vea lo que valen las telas para hacer estas cosas. Pero claro, como nosotros además de laboriosas, somos también ecologistas de las que le dan la puerta a las cosas. Sí, sí, se reutiliza, se recicla. Es reciclar todas las telas, los adornitos estos, los bordes estos que es de otro cachito. Bien, bien. Y esto es una monería porque además yo no me creí que esto iba a tener esta utilidad. Mira, esto es para meter la tijera más chica. Esta es para la mediana y esta es para la grande. Madre mía. Esto es una monería, la verdad. Mira, y luego tú lo adornas con el detalle que a ti te gusta, lo que mejor le venga. ¿Ves? El detalle. Esto es una monería. Bueno, y todo esto lo hacéis en la asociación. Sí, todo esto. Todo es de la asociación. Aquí hay cosas desde que se empezó y este es uno de los talleres más posteriores de antes de la pandemia. Pero aquí se hacen verdaderas monerías. Mira, estos son los guías, lo de la lectura. ¿Cómo es? ¿Cómo? Lo que se pone entre las páginas de los libros, que no me sale el nombre. Ah, los marcapáginas. Los marcapáginas. Esto. Esto es de Conchi, la del Nino. Estos puntos de cruz, ¿no? No, esto es bolillo. Ah, bolillo. Esto es bolillo. Y estos son los abanicos que ya la... Es que están cogidos porque hace mucho viento. Los abanicos que ya la ha hecho a su hija. ¿Ves? Qué bien. Y ahora lo que está haciendo Filo y Encarni, esta está haciendo un encaje. No sé a dónde se lo va a poner. Si a un... Para una sábana. Y Filo está haciendo un encaje de bolillo que nos vamos a acercar allí. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Mira. Vamos a ver que Filo está haciendo un encaje de bolillo. Madre mía. Está haciendo un abanico, pero de los grandes. Fíjate las dimensiones que tiene. La cantidad de bolillo. Porque ahí donde tú la ves, aquel abrigo también es suyo. De crochet. Y no vea las cosas que haces de crochet, que no las podemos traer porque no cabe. Esto es chiquitito. Pero Filo, esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Sí, sí, muy difícil. Pero yo lo hago más a gusto. A mí me gustan muchísimo las labores y lo hago más a gusto. Hombre, y esto no se puede perder. Esto no tiene que aprender más gente. Eso, más gente. Más gente tiene que aprenderlo, sí. Más gente para que no se pierdan las tradiciones. Porque, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, ¿cuánto tiempo te puede llevar? Mucho tiempo. Hombre, si lo coge todos los días, vale, pero bastante, bastante tiempo. Porque en esto se tarda lo mismo en debaratar que en hacer. Como te equivoques, has perdido todo el tiempo. Tienes que volver. Bueno, esta es la artesanía cara que dice, eso ya no se lleva. No es que no se lleve, es que no se puede pagar. Entonces, las únicas que tienen artesanía son las que se pueden dedicar. Y esto es lo que cuando muchas veces se pide precio sobre algo de esto, decimos a lo mejor que es caro, pero no sabemos lo que va detrás. Las horas que dedican. Eso es imposible pagarlo, de verdad. Pero no es porque no sea justo, sino porque no se puede uno permitir ese lujo. Esto es un lujo. Bueno, bueno, pues qué maravilla. Cuántas cosas que no deben de perderse, ni mucho menos. Ni esto tampoco. ¿Esto? Claro, claro. Esto tampoco. Me va a venir con los marcapáginas. ¿Quién no ha tenido en su mesita de noche esto? Yo era un niño pequeño y yo he tenido esto. ¿Es así, o no? Claro, por eso. Pero mirad, que fíjate cómo está nuestra asociación, aparte de las capillitas, que tiene su decreto de erección. Esto es una cosa muy formal, ¿eh? Qué bien, qué bien. No que no sea formal lo demás, no. No, sino que esto está con su base. Pues por difícil que sea, se puede hacer. Aquí hacemos encaje de bolillos. Encaje de bolillos, así. Muchas gracias, señora. De nada, de nada. A ustedes. Bueno, pues seguimos con este recorrido. Estamos aquí con la Asociación Matilde, estamos con Fran. Fran, ¿qué habéis puesto ahí por aquí? Pues mira, traemos este puesto que es del proyecto del huerto comunitario del Pozo Bebé y el grupito de gente que está detrás del huerto cuidándolo y produciendo, pues hoy hemos traído aquí como cerca de 200 kilos de patatas. Y se están intentando de dar salida porque, bueno, de alguna manera pues va a revertir en ese grupito que lo está sacando para adelante y en el huerto. Y hoy pues esto, esta muestra es lo que traemos. Es interesante que ahora le he hecho un vistacito al puesto y nada, un poco que se vea que detrás del trabajo pues se empiezan a ver los frutos también, claro. Porque evidentemente es lo que él comentaba, además esto, estas patatas, sin historia química, sin intermediarios. Y un huerto de aquí, del núcleo urbano de Nerva, que no vienen, que se han producido aquí, en un huerto que estaba abandonado, se puede decir prácticamente, y con un poquito de acompañamiento pues se está consiguiendo que un grupito esté dinamizándolo. Y están involucrados, sí, ¿no? Sí, hay un grupito de gente, unos entran, otros salen, acompañándolos a ellos y se están involucrando. La idea es que se lo apoderen, ¿no? El proceso, ¿no? Bueno, y además de todo esto, de los resultados de ese huerto, de las patatas y demás que vemos, además en bolsitas, que la gente se puede llevar bolsitas de un par de kilos, tres kilos, ¿no? Sí, son bolsitas de dos kilos a tres euros. Bolsitas de papel, para seguir en esa línea de ecológico y están ya pesadas. Está ahí cómodo, ¿no? Y después tenemos aquí un cartelito de una actividad que vamos a hacer la semana que viene en el harto, en el harto de la mesa, el miércoles a las ocho, en la convocatoria. Esto es importante porque queremos conseguir que vayan cien personas mínimo, cien personas con cincuenta zachos. Y lo que queremos hacer es que en cinco minutos, que es el tiempo que dura una canción, vamos a desbrozar una parte, el tiempo de la canción, para que se pueda, después del desbroce, ver un poco una sorpresa de qué es lo que hay allí, ¿no? Y lo vamos a grabar en vídeo para ver cómo con una organización comunitaria y con poco tiempo se puede conseguir mucho, ¿no? Es lo que queremos hacer. Con un poquito de mucho se consigue un todo. Exacto, exacto. Y es el miércoles a las ocho, así que estáis invitados, a ver si acercaros por Río Tinto, a ver si nos juntamos cien o doscientas, las personas que sean, ¿vale? Pues muy bien, pues Fran, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues estamos aquí en otro de los stands, este stand de abanicos. ¿Cómo te llamas? Irene. Irene, ¿qué estamos haciendo aquí? Cuéntame. Pues abanicos y tienen que poner primavera 2022 aquí en los filos blancos y después lo pueden decorar por dentro. Y ya está. Bueno, pero veo que hay mucha gente aquí, ¿ha llamado la atención esto? Sí, por lo que se ve, sí. Sí. ¿Y ellos mismos vienen, lo decoran, hacen las cosas? Sí. Sí. Ay, 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 ay. Estás muy nerviosa tú, ¿no? Es que me da mucha vergüenza. Bueno, pero ¿qué te parece todo lo que se ha montado aquí en esta fiesta de primavera después de esta pandemia? Pues que está muy bien, en plan, me parece muy bien que se celebre así. Pues nada, ahora me agrego un abanico de herbetis. Vale. ¿Me ayuda o no? Sí. Buenas tardes, estamos haciendo pulseras. Sí. Y esto, ¿cómo se hace? Cuéntame, ¿qué estáis haciendo esto? Pues estamos cortando la cuerda esta y los niños nos dicen su nombre. Y nos preguntamos, ¿qué queréis? ¿Pulseras así tipo de estas? Sí. Con cositas, figuritas o con el nombre y lo que nos digan, la verdad. Oye, pero esto es una muy buena idea, esto le gusta mucho a la gente. Hombre, mira cómo estamos. Sí, señor. Sí, sí. Y además, ¿ellos mismos se la hacen? ¿Le ayudáis vosotros? Sí, nosotros le decimos, ¿qué vas queriendo? Y ellos nos van diciendo, pues mira, queremos esto, esto y ya está. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí, bueno, posibilidades las que quieran. Sí, con todas estas cosas. Con sus colores, sus cosas. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer esto, aproximadamente? Un minuto. Depende de lo que pidan, porque yo para meter esta bolita aquí, imagínate tú. Pero en una normal, con el nombre, como un minuto, no se tarda más. Muy bien, muy bien. ¿Y a quién se le ocurrió la idea? Vamos a hacer pulseras en la fiesta de primavera. Pues a los corresponsales. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿cómo os llamáis? Noemí. ¿Noemí? Paula. Paula. Y Natacha. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Usted también hace pulseras, no? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo? Veo que está esto muy concurrido, que a la gente le gusta esto, ¿no? Sí, sí. Estamos aquí entretenidos, mientras que estamos aquí haciendo los nombres de la gente y todo. Eso es. Además, este es un sitio ideal para que la gente conozca lo que hacéis. Sí, sí. Nos gusta mucho hacer esto y entretener a los niños y eso. Muy bien. Pues, muchísimas gracias a todas. Gracias. Bueno, pues, estamos aquí. Vean ustedes qué maravilla. Bueno, cuéntame, cuénteme, cuénteme usted qué es lo que hemos traído aquí hoy. Pues nada. Unos cuadros muy bonitos. Sí. Una técnica nueva que estoy haciendo, que es la espátula. Sí, sí. Y lo he querido poner aquí para que lo vea toda la gente, porque como a mí me gusta, me parece que a toda la gente le gusta. Bueno, ya he llevado un montón de años pintando. ¿Te gusta esto de toda la vida? Yo de toda la vida. Sí, señor. De toda la vida, de toda la vida. Además, mira, vemos desde bodegones con grumelos, una estampa muy nuestra, como ese minero de Riotinto, el ayuntamiento. ¿En qué te desenvuelves mejor? ¿Paisajes, retratos, bodegón? A mí me encantan los retratos y me dedico a los retratos. Me desenvuelvo más, para que tú veas, con lo difícil que son, porque me gustan más. Bueno, y además, tú has estado en la escuela de pintura. Sí, sí. ¿Esto te gustaba a ti desde pequeña? ¿Empezaste a ver? Sí, sí, sí. Yo desde pequeña ya hacía mi espíritu y en el colegio me acuerdo que todos los compañeros, cuando había que hacer algún dibujo así, todos me llamaban, porque me gustaba a mí desde chiquitita. Luego tuve la suerte de, cuando me casé y me vine a vivir a Nerva, estaba en la escuela, estaba en la escuela de pintura, y aunque yo ya tenía un niño y todo, pero no había problema. Mi suegra se quedaba con el niño y yo me apunté a la escuela de pintura. Y ahí ya, porque claro, yo sabía dibujar, no colorear, no sabía dar sombra, lo que es dibujar. Entonces, y mira, me vino muy bien. Porque a veces, aunque uno tenga actitudes, pero siempre la ayuda de profesionales que saben, eso se nota siempre. Se nota, eso se nota, porque tú puedes pintar lo que tú estás viendo, pero si no sabes lo que estás haciendo, sabes, por ejemplo, las sombras, yo no sé qué explicarte, eso te enseña, pues claro. Bueno, ella ya ha tenido exposiciones en el Centro Cultural, en Madrid. Sí, 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 sí. Y que la gente siempre se interesa por todo lo que hace. Sí, sí, la verdad es que sí, que estoy muy contenta, porque a la gente le gusta, le gusta lo que hago. Muy bien. Bueno, y qué te comenta la gente cuando ve esto. Pues mira, este año, porque ya te digo que esto es novedoso, lo de las espátulas, y pues le están gustando. Los colores vivos que le estoy metiendo, las espatuladas que le estoy dando, sí, sí, me están diciendo que sí, que le gusta, porque tengo cosas antiguas, ¿no? Por ejemplo, este es diferente, ¿ves? El de la, este, este, lo puedo ya, todos estos son espátulas, ese también, todos espátulas, y se nota, se nota, por lo menos yo la noto la diferencia de uno a otro. ¿En qué técnica te sientes tú más cómoda, te gusta más? Me está gustando mucho la espátula. ¿La espátula? Sí, porque le das un espátulado y ya está, te olvidas de... Muchas veces con un espátulado parece que el cuadro es que lo puedes coger, ¿no? Sí, 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 me está gustando, me está gustando y por eso estoy haciendo eso. Además también son más modernos, ¿sabes? La espátula es... no me se explica, pero que sí, que me está gustando mucho la espátula. Bueno, y qué maravilla, después de esta pandemia, poder estar aquí, disfrutar de todas estas cosas con todo el mundo. Sí, 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 la verdad es que sí, ya era hora, ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba. Teníamos ganas ya. Verdad, sí, es verdad. Bueno, pues ha sido un placer y enhorabuena por esto y a seguir. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues Asociación de Yoga, a mí me ha llamado esto poderosamente la atención. De momento me he encontrado relajado así, tranquilo. Mariví, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntame, ¿qué es lo que habéis puesto aquí hoy? Bueno, pues hoy hemos puesto un stand con unos llaveritos, unas cositas que nos han colaborado. Te pido 3D, ¿vale? Yo también con sus cositas, bueno, pero a nosotros nos ha hecho estos llaveritos muy monos, ¿vale? Para recaudar un poquito de fondo para que esta asociación siga para adelante. Bueno, y esta asociación, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Cómo podemos estar ahí? Vale, esta asociación, te explico un poquito, lleva 5 años constituida, ¿vale? A expensas de un local, como estamos siempre liados con los locales, pero bueno, ahora mismo lo que nos encontramos es en el parque que está enfrente de la peadera de autobuses, ¿vale? Todos los días, de lunes a jueves, a las 8 de la tarde, con el fresquito, al aire libre, estupendamente. Bueno, y eso, ¿cómo no lo sabía yo, por ejemplo? Pues no lo sé, hijo. Hombre, por Dios. No lo sé, no lo sé. Yo hace un par de añitos estaba en Atenea, dando las clases de yoga, ¿vale? Y bueno, como teníamos la asociación y teníamos gente que querían tirar para adelante, pues aquí estamos. Muy bien. ¿Beneficios del yoga? ¿Beneficios del yoga? Bueno, un sinfín, sinfín. Aquí mi amiga, un sinfín. Bueno, pues a nivel físico, mental, todo. Es que casi espiritual también. Espiritual sobre todo. Muy bien. Yo siempre digo que desde que conocí el yoga, yo me siento mucho mejor, de, además, piensas diferente, actúas diferente. Muy bien. Y yo lo recomiendo a todo el mundo. Es para todo el mundo y que no pasa nada, si nos duele aquí, nos duele allí, porque esto es para todos. Muy bien. Pues yo me comprometo, ahora que estamos aquí en la cámara, un día vamos a ir allí, vamos a hacer un reportaje. Muy bien. ¿De acuerdo? Encantada. A ver si ellos, ¿tú crees que ellos sí que van a hacer yoga? Hombre, claro. Cualquiera, cualquiera puede. Además, esta mañana hemos estado dando una clasecita aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hemos estado dando una clasecita. Pues prometido que ya. Mañana, si hay gente, lo hacemos otra vez. Muy bien. Bueno, y hablamos con el colaborador, que habéis colaborado con ellos, ¿no? Hemos colaborado con la asociación porque yo creo que se lo merecen. Sí, señor. Una asociación que lleva ya unos años aquí, interviniendo en todas las actividades que se ofertan a nivel municipal y yo creo que es necesario colaborar con las asociaciones. Claro que sí. Bueno, y esta fiesta de la primavera, que mira, por ejemplo, les ha dado visibilidad a ellas, yo no conocía esto, y también un poco al proyecto vuestro, ¿no? Nosotros llevamos ya algo más de tres años, como bien saben muchas personas de aquí, del municipio, y quien no lo sepa, nosotros surgimos de Fundación Riotinto y Atalayamaini, mediante el reto Malacate, y la verdad que ha sido duro estos años de pandemia, pero aquí seguimos dando lucha y estando a disposición de todas las personas, colectivos y empresas que lo necesiten. Claro que sí. Pues estupendo, pues a seguir, ¿vale? Muchísimas gracias. La fiesta de la primavera se consolida como un marco y escaparate en el que asociaciones encuentran esa posibilidad de dar a conocer sus fines y objetivos a todos, así como también es esa ventana ideal para exhibir el potencial cultural de una tierra que siempre pone el listón muy alto en este apartado. Otro punto importante es el trabajo desarrollado por algunas asociaciones como Agaricus, dedicada a la micología, o Asociación Cabalgata de Reyes Magos, que han desplegado un importante número de colaboradores para trabajar en el apartado de repostería, ofreciendo auténticas exquisiteces a los visitantes. Esta fiesta de la primavera es, para estas asociaciones, una de sus principales fuentes de financiación para poder hacer realidad sus fines y objetivos. Bueno, pues también las asociaciones tienen su participación importante, les sirve para recabar fondos. Tenemos aquí la asociación Agaricus. Julio Silva, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos un año más en este pueblo, en la fiesta de la primavera, donde nada más cabemos dos grupos de asociaciones, donde otros años había cuatro o cinco, esto va en declive o por culpa de la pandemia, en un momento dado, la gente se ha puesto un poquito más de aquella manera, pero está muy bien, está muy bien porque a la vez dos grupos nada más, el negocio es correcto. Claro, eso te iba a decir, Julio. Este es un evento que aporta beneficios para lo que son los fines de la asociación. Correcto. Tiene un trabajo importante, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Estos son tres días, que al final tres días de trabajo no implican nada y obtenemos un beneficio para poder hacer actividades, poder, en fin, ir a visitar sitios que no son de aquí, de nuestra provincia, como este año pasado, que estuvimos en Cáceres, estuvimos en una, era una jornada micológica, que por cierto había menos setas que aquí, vamos, ¿qué quieres? Pero para estos fines, pues ahí, para eso estamos. Oye, y por supuesto, en esta, en esta barra, supongo que alguna delicatez con setas habrá habido. Un montón, un montón. Ahí tenemos una tapa que es de mi hija María, que se llaman callos veganos. Callos veganos. Callos veganos. Y son de Pleurotus. Son de la seta que se vende en el supermercado normalmente, pero tiene un cierto elasticidad y parecía el callo. Entonces, se le adereza con los elementos de los callos y prácticamente sabe igual, pero claro, no son callos. Bueno, por tanto, valoración positiva. El fin de semana ha ido muy bien. Muy bien, estupendamente. Está yendo muy bien. Anoche acabamos muy tarde. Nunca había quedado yo tan tarde despachando aquí, pero claro, ya te lo digo. Hay dos grupos nada más y entonces esto estaba empezado. Bueno, pues ha merecido la pena. Muchísimas gracias. Claro, sí. Gracias a ustedes. Bueno, con otras de las asociaciones, con la asociación Cabalgata, me han dicho que de los mejores días y de las mejores noches desde que ustedes participan aquí. Pues sí, la verdad que nosotros desde que inició el encuentro de asociaciones estamos participando y es cierto que hoy fue el mejor día. Es verdad que empezamos la mediodía un poquillo más tranquila por el tema de la calor y eso, pero lo que fue la tarde-noche fue para nosotros la mejor. Entiendo que para todo el mundo, porque lo que comentamos es que fue bastante, aparte que se veía el ambiente, que la gente tenía ganas y la verdad que muy bien. Y qué bien viene, ¿no? Después de lo que fue ese parón que no permitió muchas cosas. Hombre, la verdad que después de este parón tan importante que hemos tenido, la gente la ha vuelto a acoger con ganas, participando. Un ambiente que es de resaltar, por lo menos para mí, muy agradable, muy de convivencia, que es lo que se trata. Y bueno, yo creo que todo el mundo nos hemos respetado y todo el mundo ha colaborado de la mejor manera posible para que esto haya sido posible. Y bueno, sobre todo agradecer a todos los técnicos que siempre están ahí al pie del cañón. ¿Este es uno de los eventos más importantes en cuanto a fines recaudatorios para la cabalgata? Sí, para la cabalgata, bueno, sabéis que tenemos varios eventos. La puja por el hecho de lo que es la puja de redes, sí, pero a nivel de barras y eso, este es el que un poco nos empuja a seguir, el que nos remonta. Es verdad que trabajamos mucho, el que es muy trabajosa esta fiesta, pero que sí es verdad que para nosotros es muy necesaria. Pero cuando uno respira y ve los resultados, se da por bueno y anima a seguir. Hombre, claro, la verdad que siempre a la hora de decir un fue empezar otra vez, no sé qué, pero bueno, cuando ya se hace el resultado final y vemos que es positivo, como esperamos que si sea por el día que tuvimos ayer, pues te anima y dice, pues mira, nos ha dado un buen empujón para lo que nosotros desarrollamos, que es todo mucho material, que siempre queremos innovar, cosas nuevas y estas cosas nos lo permiten. Muy bien, pues muchas gracias, enhorabuena. A vosotros siempre. Los primeros años de esta fiesta de la primavera convirtieron este evento en un encuentro alternativo juvenil en el que principalmente los jóvenes encontraban su sitio para dar rienda suelta a todas sus inquietudes. Años después, los jóvenes siguen siendo un pilar fundamental en la realización de esta actividad, pero muy complementado por la participación de un tejido asociativo que hace que Nerva sea uno de los mayores ejemplos de asociacionismo, sin olvidar todo lo que en materia cultural se pone en escena gracias a la participación de artistas locales o foráneos. Un gran entramado de apartados que se han desarrollado tanto durante el día como en la madrugada, sin ningún tipo de incidentes destacables. Sonia Granado, responsable del área de participación ciudadana y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, hacían una valoración muy positiva de todo lo vivido en un apoteósico fin de semana. ¿Qué valoración hace de esta fiesta de la primavera, de la que todavía queda, pero ya todo el mundo habla maravillas? Pues lo cierto y verdad que para mí la acogida ha sido espectacular. Yo no me esperaba que desde ayer por la tarde, incluida ya la noche y demás, pues ha sido fantástica. La juventud ha participado, ha sido todo. Y desde la concejalía que llevo, que es seguridad ciudadana, agradecerle a todos los jóvenes su comportamiento en esta noche. A raíz de la afluencia que ha habido, no ha habido que lamentar ningún daño, ni en ningún sentido. Ha sido pacífico y espero que se lo hayan pasado bien, que para eso lo hemos hecho. Muchos nos han dicho que el ambiente ha sido, bueno, de lo más diverso, gente de todas las franjas de edad, y además ni un solo problema de nada. En ninguno. Han venido a divertirse, que estaba con ganas. Vamos, yo anoche me fui bastante tarde, pero bueno, aún seguían llegando jóvenes, que yo decía, bueno, a ver. Pero la verdad que los jóvenes se han portado muy, muy bien. Y es de agradecer. Sonia, empezó esto siendo un encuentro alternativo juvenil, pero ha terminado también, pues, con un escaparate para asociaciones, para talleres, o sea, un compendio de actividades en el que se reflejan todas las edades, todas las franjas de edad. Yo creo que la fiesta de la primavera comenzó, como tú has dicho, con un encuentro juvenil, pero sí que es verdad y es más que sabido que las asociaciones el arma en muchas ocasiones del pueblo. En todos los fines de semana todas las asociaciones tenían, bueno, porque qué mejor manera que tener un día, un fin de semana en el que nos viéramos todos, ¿no? Y de hecho ayer se demostró, incluso de asociaciones que hacía mucho tiempo que no participaban, han vuelto a hacerlo, con lo cual es agradecer. La verdad que yo estoy muy contenta, una valoración buenísima, muy agradecida al pueblo por esa acogida que ha tenido y bueno, que esperemos que el año que viene sea mejor y ya está muy agradecida, la verdad. Y para terminar, hemos visto también muchas caras de fuera, de gente de fuera. Esto quiere decir que Nerva se ha convertido en centro neurálgico de la diversión de la comarca y de la provincia. Exacto, incluso, bueno, también con la convivencia que tuvimos ayer en la tina, que incluso a menos gente de Gibraleón y hablando con ellos, pues, estaban muy contentos. No se esperaban esta forma de plantear la fiesta de la primavera y había mucha gente, bueno, y juventud anoche que yo decía, o yo me he perdido, o yo me he perdido, o la cantidad de reuniones. Esto eran de la cuenca, era de la comarca. En fin, yo estoy muy contenta. Mi valoración como concejal de participación, estoy muy contenta. Pues, ni un punto más. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues aquí estamos con el maestro paellero, que ya todo el mundo entra y pregunta, ¿qué va a hacer, paella o risotto, señor alcalde? ¿Qué estamos haciendo, paella? Muy buenos días. Pues hoy va a tocar un poquito de paella. Risotto no lo comimos ayer. El risotto ayer llevaba, pues, un poco de ace, llevaba tana, llevaba boletus, llevaba gurumelo y llevaba también algo de chantarela, con lo cual era, pues, un risotto de los de categoría. Y hoy, pues, una paella, pues, con gurumelo. Gurumelo que todavía, podéis comprobar que quedan frescos. ¿No son cogelados? No, no, frescos. Son recién cogidos. Bueno, de no hace muchos días todavía. Con lo cual, bueno, pues, hay varios indicadores. Uno, que la primavera ya no es lo que era, que eso de que se dice que si no llueve en octubre no hay gurumelo, bueno, pues, este año ha venido tardía, ha venido cuando las condiciones han sido las propicias, que es lo que le pasa siempre a todas las setas, no solo estas. Y este año, para mí o para los miembros de Agaricus, ha sido una de las primaveras más espectaculares que hemos visto en cuanto a variedad. No ha sido en cantidad, a lo mejor de gurumelo, como otros años, pero ha sido un año después al final, sobre todo finales de abril y principios del mes de mayo, de las mejores que yo recuerdo. Bueno, decía antes, Juli, menos barras gastronómicas de asociaciones, pero, bueno, una participación muy importante, esto para las asociaciones, al pueblo en general es muy bueno. Bueno, pues, la verdad es que a mí me sorprendió ayer, bueno, pues, primero, gratamente, por el clima que había, de que no hubo ningún, con la cantidad de gente que había en este recinto por la noche, que a esas horas suelen estar la gente ya desinhibida por completo, de que no hubiera ningún problema, de que todo el mundo lo que estaba era deseando pasar un buen rato, pasarlo bien. Hemos estado toda la noche abiertos, no ha habido ningún tipo de conflicto que yo sepa, la policía no me traslada nada, con lo cual es el primer punto positivo. El segundo, de que, bueno, que la gente al final, pues, quiere respirar, quiere salir, quiere estar, y nosotros, pues, le hemos ofrecido dentro de nuestras modestas posibilidades, pues, lo mejor que hemos podido desde el equipo de gobierno y desde las asociaciones, que somos los que estamos aquí ahora mismo, pues, también lo mejor de nosotros, bueno, la Asociación Cabalgata, creo que si no ha sido la mejor noche de todas las ferias de la primavera en cuanto a cómo estaba la barra de gente, pues, creo que me voy a equivocar en poco, y nosotros, pues, lo mismo. Anoche esto era cualquier día de San Bartolo. La noche estaba, esto, bueno, pues, creo que la noche, desde que se están celebrando las fiestas de la primavera desde hace 18 años, la noche que más gente ha acudido. Por tanto, valoración súper positiva a todos los niveles. Muy positiva, y yo lo quiero dejar claro y quiero agradecer primero al Concejal de Juventud, a los técnicos municipales que siempre os volcáis en estas cuestiones, a vosotros por cubrirlo, al área de juventud y de cultura por estar aquí. Chiquimora le tengo que agradecer un poco, pues, que siempre está pendiente de que estas cosas salgan bien, aunque todo el mundo parece que él está desinhibido, pero no lo está. Está muy pendiente, conecta mucho con la juventud, que es lo que necesita, al final, bueno, pues, cualquier consistorio, ¿no? Que al final, este quien esté gobernando, el que presta el servicio es el consistorio, y los técnicos, pues, son, en este caso, muy importantes. Y también me gustaría agradecerle a la asociación Nervaila, que, bueno, que enseñara también que se trajera ese evento de gente de Gibraleón, de San Bartolomé de la Torre. Me encontré incluso con el Teniente Alcalde, el Concejal de Seguridad de San Bartolomé de la Torre, que estuvimos hablando, nos conocíamos, no sabía de su afición al baile, incluso algún compañero mío de trabajo, de agente medioambiente, y la verdad es que, bueno, que quiero agradecerle el que, al final, pues, celebraran aquí esa actividad, y que la gente de fuera pudiera ver, pues, lo que hacemos en Nerva, cómo nos divertimos en Nerva, y que algunos me dijeron que, bueno, que se quedaron un poco sorprendidos de la que teníamos montada aquí. Por tanto, muy positivo. Pues, cuando esto esté en su punto, ¿me llama? Lo anunciaremos por megafonía. El mejor fin de semana que se recuerda desde hace mucho tiempo. Así califican todos lo desarrollado en una fiesta de la primavera que reaparece tras la pandemia para seguir siendo la actividad más señera de cuántas se realizan en el preludio veraniego. Este mes de mayo se está erigiendo como el mes en el que la normalidad tras el tiempo de parón es ya una auténtica realidad, y, sin duda, esta circunstancia hace que un pueblo como Nerva ponga toda su maquinaria organizativa al máximo nivel, preparándose también para todo lo que se avecina en un verano que se antoja muy intenso y especial. Los resortes y capacidad organizativos están perfectamente engrasados y entrenados. Nerva vuelve a estar en los más grandes altares culturales y sociales. El verano está marcado como el tiempo de la recuperación definitiva para todos. Bueno, pues aquí hemos estado en esta fiesta de la primavera. Ahora vamos en busca de la noticia. Cogemos la fragoneta y nos vamos. Adiós a todos. Adiós a todos.